¿Dónde uno o no? Si ¿De dónde nos hablas? ¿Eh? ¿De dónde te reportas? Ábrele malonito ¿Y qué? Que vengan por mí ya ¿Ya está listo? Ya, ya está preparado y todo Oye güey ¿Eh? ¿De dónde nos hablas? ¿Eh? ¿De dónde te reportas? Ábrele malonito Dile que yo ahorita O que vengan ahorita a ustedes Oye ¿Ya está listo? ¿Eh? ¿De dónde estás encerrado güey? Para ir Ábrele pues aquí te espero ¿Eh? Ey chachoras ¿Eh? ¿Dónde estás? Aquí en el grupo 1 de la torre ¿Vamos por ti? Sí Me dio un chingo de gusto que me marcaras güey ¿Qué es tu número de tu periódico? Ah sí, ahí está en el periódico Ahí sale güey ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Ya? ¿Es un antiguo? ¿Mande? ¿Está para estar en una borra? Arre ¿Quién va a ir a Loxo? Ah, bueno pues ¿Ven? Bye Bye Bye